Vamos a hablar de nutrición. Sí, vamos a hablar de nutrición, de comer sano, de cómo armar una buena canasta. Bueno, ante esta posibilidad de que se está hablando de una canasta saludable, paralela a la canasta básica, por eso está con nosotros el licenciado Sergio Britos, director de CPEA. Gracias por venir a conversar y ayudarnos a pensar en este tema. Se está impulsando esta posibilidad de canastas saludables. ¿Contiene lo que tiene que contener o no? En realidad, bueno, este es un proyecto, un trabajo que venimos haciendo en CPEA y en la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, y tiene su correlato con las guías alimentarias que han sido recientemente lanzadas por el Ministerio de Salud. Las guías alimentarias son, como su nombre indica, una guía del buen comer. Y lo que nosotros planteamos es que esto, obviamente, tiene que tener su correlato también en políticas públicas que, por supuesto, aseguren la posibilidad de que las personas tengan acceso a una canasta saludable de alimentos o a una canasta que vaya en línea con lo que las propias guías dicen que hay que hacer. ¿Hoy está desfasada esa relación? Sí, nosotros dos veces por año en la cátedra medimos el valor de una canasta saludable de alimentos. El último valor que tenemos, que es de un mes y medio atrás, es para una familia de cuatro personas y un mes, 9.800 pesos. Es decir, comer saludable en Argentina, para una familia está en el orden de unos 9.800 pesos aproximadamente. Y ese saludable, ¿qué incluye básicamente en líneas generales? Básicamente incluye un conjunto de alimentos, aproximadamente dos tercios en términos de calorías de una canasta saludable debe, debería estar compuesta por una variedad importante de alimentos de buena calidad nutricional. ¿Cuáles son? Básicamente, hortalizas, frutas, cinco porciones diarias de hortalizas y frutas por persona, tres lácteos por día. Cuando decimos lácteos decimos lecho, decimos yogur, por supuesto carne, carnes variadas, carne no solamente de vacas sino también pescado, pollo, cerdo, aceites, cereales fundamentalmente de tipo integral, arroz integral, fideos de sémola o pasta de sémola, huevos. Esto conforma el núcleo de mejor calidad nutricional en la alimentación. Legumbres, lentejas, porotos, estos son los alimentos que tienen mejor puntaje desde el punto de vista nutricional y son los alimentos que ya desde los primeros años de vida, en verdad los padres a nivel familiar y las políticas públicas en términos de fundamentalmente los sectores más vulnerables y de menos ingresos, debiéramos promover. Este es el núcleo básico de la alimentación saludable. Licenciado, ¿es cierto que algunas cosas que nosotros consideramos históricamente saludables tenemos que poner un poquito el foco, incluso por el proceso de industrialización previo que tienen que no son tan saludables en definitiva al final? En realidad, en los últimos años estamos asistiendo a algo que algunos nutricionistas llamamos la demonización de algunos alimentos y que en algunos casos no nos parece adecuado. En primer lugar, nosotros siempre remarcamos el concepto de que los alimentos no son saludables o no saludables per se. En definitiva, las personas somos las que hacemos una dieta que sea más o menos saludable. Todos los alimentos son esos, son alimentos que dependiendo de la cantidad, de la frecuencia, de la forma de consumo, obviamente puedo hacerlo más sano o menos sano.